No olvidaré Miércoles 5 de junio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Silvia Lucas, la voz de la reala. En un programa muy especial, conoceremos a una realera muy activa en el fomento de la caza entre las mujeres que lleva la afición en la sangre. Disfrutaremos de su trabajo y el de sus perros durante una montería en tierras extremeñas. Además, tendremos la oportunidad de escuchar su prodigiosa voz cantando temas dedicados a su amada afición. Aquí, en Catavisión.